Que tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby dime que tengo que hacer A mí me gusta ir al trapiche en los veranos Pero no me atrevo a ir porque hay un perro bravo Pero no me atrevo a ir porque hay un perro bravo Pero no me atrevo a ir porque hay un perro bravo ¡Pero bravo! ¡Háblate, huma! Me gusta meter la caña cuando voy a la molienda Me gusta meter la caña cuando voy a la molienda Ahora déjenme arreglarme mi corbata Ya subí la palma Esto es para cuando yo sea millonario y me encuentre en Dubái A subir las palmas y coger pipa ¡Brrr! ¡Ja, ja! ¡Anual! ¡Anual!